María Juliana Frizneda ya está en Barranca Bermeca, llegó de su visita por México, la cual fue un éxito dejando puertas abiertas para futuras presentaciones en su proyección como artista de música cristiana. Nos fue muy bien, Dios nos bendijo mucho y pues fue una gran experiencia y pues algo muy bonito, muy especial porque todos me apoyaron mucho. Este trayecto de María Juliana ha sido trabajado dedicadamente por su familia, especialmente por su papá, quien la acompaña en este caminar y proyección musical. No se trata de expocristiana, expocristiana bueno lo hacen cada año y pues es algo muy bonito, es cristiano pero le doy muchas gracias a toda Barranca Bermeca porque ustedes me apoyaron mucho y me dieron un calor muy bonito y pues yo quiero darle gracias también primeramente a Dios porque nos fue súper bien. Agradecidos con México y con nuestra ciudad, María Juliana promete seguir siendo una artista que alaba a Dios y que con su dulzura y su voz conquistará al mundo entero. Yo quiero invitarlos para que ahorita en diciembre vayan al lanzamiento de mi disco.